Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Rayados contra Santos, ¿cuándo y dónde ver el debut de Santos Laguna en la jornada 1? Se vieron las caras hace unos días en la pretemporada y ahora les tocará enfrentarse de nuevo, pero ahora en el debut de la apertura 2022, por lo que el duelo entre Santos y los Rayados será uno de los partidos que más prometen en este inicio de torneo. Ambos equipos llegarán a este inicio de certamen con sensaciones positivas en la pretemporada, debido a que tanto los de la comarca como los albiazules lucieron de buena manera en este receso de torneo. Rayados se reforzó a lo grande con tres jugadores ofensivos y derrotó con facilidad a Pumas y América de Cali en los dos últimos partidos amistosos. Por su parte, los guerreros vencieron sin mayores problemas a ambos equipos regios en Texas con gran nivel del jugador Harold Preciado. Ambas escuadras tienen una rivalidad que en la última década fue creciendo, con dos finales disputadas de Liga y dos más de Conca Champions, todas ellas bajo las órdenes de Víctor Manuel Bucetich, que volverá como timonel albiazul a Torreón, recordando a la afición regia grandes momentos del club. Rayados vs. Santos, ¿cuándo y dónde ver? El partido Santos-Laguna vs. Monterrey se llevará a cabo este domingo 3 de julio, en el Estadio Corona, desde las 7 y 5 horas de la Ciudad de México, por la fecha 1 de la apertura 2022. Este compromiso será transmitido en exclusiva por la plataforma de streaming VIX. Este es uno de los partidos más atractivos de la fecha 1 del fútbol mexicano. Se prevé un juego con goles y emociones, ya que, en los últimos cinco enfrentamientos, la balanza es pareja y suma dos victorias para rayados por dos de los de la Laguna y un solo empate. Se viene un partidazo.